Bueno, desde ahora estamos grabando ya la sesión. Mi nombre es Asir Naizir, ¿me conocen? Vamos a empezar, primero que todo, vamos a empezar a hablar de la nueva actividad que corresponde a la guía número 9, y ya con esta guía terminamos la fase de planeación. Ahora bien, la fase de ejecución, que es un poquito más complicada, pero para que ustedes estén ya en contexto con esto, deben realizar, deben tener claro esta guía, porque esta guía es muy, muy, muy importante para lo que vamos a hacer. Por ejemplo, voy a compartir la guía del foro Ah, no, pero voy a descargar la guía, no tengo la guía a la mano, voy a descargar la guía de aprendizaje para que todos la disfrutemos. Sí, y vamos a hablar de la guía, y vamos a hablar del foro, y con eso terminamos, si Dios quiere, la sesión en línea. ¿Les parece? Yo les digo, jóvenes, a mí personalmente no me molesta que ustedes me piden autoridad, pero ojo, en un tiempo que, por ejemplo, yo, o sea, ustedes me piden autoridad de hoy al martes, no los voy a atender. ¿Por qué? Porque es que estoy con el evento, estoy ahora mismo en otra obligación que me tienen de la coordinación. Ah, llegó el que faltaba. Ángel. Yo le debiera plata a Ángel, no me llamara tanto. ¿Estángel? Ya, pero bueno, vamos ahora a hablar de la guía. ¿Todos alcanzan a ver la guía? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Señorito. Sí, profe. Ay, perdón, sí, señorito. Eso, más bonito. Más larguito, pero más bonito. Ok. ¿A qué se dedica esta actividad? Vamos a elaborar el plan de acción de mercadeo en la actividad de proyecto y las actividades de aprendizaje que conllevan es elaborar el plan de acción de mercadeo de acuerdo a los indicadores y estándares de gestión previamente definidos por la empresa. Luego, establecer el proceso de seguimiento y evaluación al plan de acción de mercadeo. Como quien dice, esta actividad es la base para la actividad número 14, que es cuando ustedes ya entregan el proyecto ejecutado. Ustedes dirán, profesor, y ahí es lo que vamos a hacer. Cuando llegue el momento, hablamos de eso. Comprende los siguientes resultados de aprendizaje. Dentro de la parte técnica, estructurar estrategias de mercadeo orientadas a garantizar un mercadeo responsable según indicadores de gestión. Por otro lado, establecer procesos de evaluación del plan de acción con los objetivos del plan de mercadeo. Diseñar indicadores y estándares de gestión de mercadeo considerando la relación costo-beneficio integrado de acuerdo a los objetivos de la empresa. Y por otra parte, vas a comprender las ideas principales de los textos en inglés, que eso lo van a ver con Shelly, si mal no estoy. Ahorita en estos días, la profesora Shelly les va a programar su sesión en línea, con regaño incluido. No, mentira. De verdad, pues yo no sé cómo le ha ido con ella. ¿Cómo le ha ido con Shelly? Pero fue muy bien. ¿Sí? Ángel, está calladito. ¿Estás enfermito? Yo les pido algo a saber que me responda. Ángel, ¿estás enfermito? No, yo aquí haciendo algo. ¿El serio? ¿El serio? ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo andamos de vaina? Estamos aquí hablando que si yo te debiera plata, no me llamaras tanto. Todo es. Excelente. Motivado. Cuidado. Todo bello, todo bello. Seguro. Este pelado va a tener plata. Ok. Entonces, seguimos acá con la historia. ¿Qué ocurre aquí con estos tres resultados de aprendizaje? Primero que todo, tenemos que tener claro el objetivo del plan de acción o el objetivo del plan de mercadeo. Si no tenemos claro qué es el objetivo del plan de mercadeo, entonces, sencillamente, como quien dice, el que no sabe por dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí? Y no podemos evaluar en base a nada. Entonces, antes de comenzar con el trabajo, cuando estemos haciendo el trabajo, vamos a hablar de los planes de mercadeo, el objetivo del plan de mercadeo y lo vamos a pulir, lo vamos a dejar listo. Bien bonito. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? A su momento, cuando lleguemos a la actividad del proyecto número tres, voy a hacer una sesión en línea. O sea, voy a hacer dos sesiones en línea que comprenden ese trabajo. ¿Les parece? Bueno, me imagino que sí les parece porque están calladitos. Entonces, señorito. Sí, sí. Bien, y luego, diseñar los indicadores de gestión y estándares de gestión para evaluar nosotros si estamos cumpliendo con el plan de mercadeo o no. Bueno, nosotros hoy en día, nosotros hoy en día, dentro del mercadeo moderno, los objetivos trazados en una planeación estratégica de mercadeo son los que nos van a determinar si estamos haciendo las cosas bien o sencillamente no las estamos haciendo. Y lo que nos indica, valga la redundancia, que lo que nos va a determinar si estamos haciendo las cosas bien, es al final del proyecto, del plan de marketing, el plan de marketing nos va a decir si, hombre, es o no es lo que en realidad estamos buscando. Por ejemplo, por ejemplo, hoy en día, y más ahora con el tiempo de pandemia, ustedes nada más ven alrededor del mundo la estrategia del momento. E-commerce, guau, bonito, se escucha, divino. Y si hablas inglés se te escucha perfecto. Pero el problema no es eso, el problema es cuando ya, cuando, cuánto vendías sin e-commerce. Antes de la pandemia, si congelas tus ventas presenciales, pasas a un ambiente virtual o a un formato virtual y después cuánto vendiste durante la pandemia y cuántas personas siguen comprándote a través del e-commerce. Guau. Bueno, si me hago entender, porque el momento de que abran todos los establecimientos de comercio, la gente nada más por el simple hecho de salir, el programa de nosotros va a ser, vamos a comprar una libra de arroz a la olímpica, vamos todos, vamos, vamos, porque ya podemos salir. Pero el momento de que nosotros llegamos, decimos, no, vamos aquí, vamos a hacer nosotros un plan de mercadeo en el cual la estrategia va a ser, o nosotros queremos vender por medio de la web. Perfecto. Bueno, ahí determinamos nosotros la estrategia, ¿sí? Que vamos a aplicar el e-commerce. Presar, ¿cómo se aplica el e-commerce? ¿Se acuerdan que yo les dije que va a haber un trabajo sobre la charla de las ventas en los tiempos de COVID-19? Bueno, esa estrategia que usted va a diseñar, o la estrategia que usted vaya a diseñar, va a ser en base a la charla a la cual usted debe asistir. Y no va a haber grabación, ¿vieron? Por lo menos, ya yo pasé los correos, las cédulas, perdón, de todos ustedes y no les van a pasar copia. Pero a veces porque es tan malo para que vayan al evento. ¿Listo? Entonces vamos por partes. Supongamos, llegó la pandemia, la estrategia es aplicar el e-commerce. ¿Cómo lo van a aplicar? Vayan al evento. ¿Cuánto vendimos con e-commerce? Por decirlo. No, nosotros antes del e-commerce, antes de la pandemia, nosotros teníamos una venta en el punto de facturábamos 100 millones de pesos mensuales. Con el e-commerce estamos facturando 40 millones de pesos mensuales. Pasó la pandemia. Bueno, volvemos, esas personas que compraban por e-commerce, que dejaron de ir a la tienda por obvias razones, siguen comprando, o sea, los mismos 40 millones de pesos. Digamos que volvieron la mitad, o sea, 30 millones de pesos más y estamos en 70. Ahora, ¿cuántos clientes compraban presencialmente y cuántos compran virtualmente? No, nosotros teníamos 500 clientes que compraban presencialmente. De esos 500 clientes, 100 compran virtualmente y unos 100 nuevos me están comprando de manera virtual. ¡Guau! Pues ya es un indicador favorable. No, los que me compraban anteriormente no me están comprando virtualmente, pero es de que tenía 200 clientes presenciales y me están comprando 500 clientes por medio de la web. Entonces, reevaluamos la cosa. Fácil. ¿Qué voy a hacer yo pagando local, chorrero de empleados? Precios, no, eso, lo que yo estoy pagando allá, voy a hacer una tienda virtual, bien chévere, voy a hacer esto, pongo unos vendedores virtuales que me atiendan a la gente, servicio al cliente y toda la cosa, y trabajo desde mi casa, o sea, trabajo medio tiempo, o llego allá y hago mis cosas temprano y la tienda se mueve solita. ¡Guau! ¿Suena bueno, verdad? ¿Suena bueno o no suena bueno? A ver, ¿ustedes qué opinan? Muy bueno, profe. Cierto. Yo les digo una cosa, les digo una cosa, no voy a anticipar algo, ustedes no saben que los grandes cambios en el mundo se han dado en tiempos de crisis. Ustedes recuerdan, bueno, no sé si ustedes qué tan buena memoria o qué tanta atención pusieron ese día. La primera clase que yo les dije a ustedes, clase, clase, no de inducción, yo les dije a ustedes que para nosotros trazar un objetivo tenemos que tener un problema que resolver. Que sin problemas nosotros no hacemos nada. Si recuerdan que nosotros llegamos una, yo les decía, por ejemplo, vamos a investigar el mercado, tenemos una problemática. Por ejemplo, tengo un carro, no sé si ustedes les coloque ese ejemplo, tengo un carro de perro, de comida rápida, y resulta que al frente, me tocó trasladarlo a la vuelta porque al frente están construyendo un multifamiliar. Multifamiliar, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ahí tenemos dos opciones. Llorar o vender los pañuelos. Un multifamiliar, supongamos, ¿cuántas familias se mudaron? 200 familias hay. Que de 200 familias no les gusta el perro caliente por lo menos a 50. Estamos en la olla. Que de esas 50 personas, por lo menos 20, no les guste cocinar de noche. Estamos en la olla. Y de pronto que les gusta el menú saludable. Entonces nosotros hacemos un cambio dentro de nuestro menú o dentro de nuestro portafolio de productos y hacemos un menú saludable para venderle a esas personas. Es más, no, que la mayoría son vegetarianos. ¿Qué hacemos con los vegetarianos? O sea, hacemos un menú a los vegetarianos. Como dicen por ahí, como dice la canción. Un hamburguesito. Claro, y a la verdad es riquísima. Claro que aquí los restaurantes vegetarianos y saludables aquí esa comida es carísima. Evelyn es vegetariana. Yo fui vegetariana un tiempo. Hace mucho tiempo. No, para que veas tú. Era más gordo que ahora. En cambio, yo bajé de peso desde que dejé la cama. Aquí veas. Yo era más gordo. Tan charro. Y a eso les comparto una foto. No es fácil de conseguir. No, en todas las ciudades no. Pero sí, hay empresas inclusive que venden ese producto ya a nivel masivo. Sí, uno encuentra. ¿En Bogotá? En Bogotá. Sí, hay salchichas, hay amoresas. Hay de todo. Hay de todo. Hay jamón. Hay, ¿qué es lo que más? Venden asachorizo vegetariano, un montón de cosas. Exactamente. Exactamente. Sí. Fíjate que mi hermano ahora, otra vez, mi hermano es vegetariano. Mi hermano y mi cuñada son vegetarianos. Y mi cuñada vende productos de todas esas cosas vegetarianas saludables. Todo eso. Mi hermano sí bajó de peso, pero porque también mi hermano está con Herbalife y esa cuestión. A mí déjame gordito. ¿Cierto? Entonces. Supongamos. No. Hay una torre que todas las familias son vegetarianas. ¿Qué hacemos nosotros? Hay que hacer, o sea, hay que adaptarse al mercado. Y para adaptarse al mercado es que quiere decir nosotros somos la solución del cliente y para hacer una solución tenemos que tener un problema. Por eso es que, como les dije anteriormente, en los tiempos difíciles aparecen las soluciones y aparecen las grandes cosas, los grandes inventos de esta vida. Bueno, invita, 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 invita. Es pura magadera. Nada más es puro chan, que es deliciosa, que la hamburguesa vegetariana es deliciosa, que esto es delicioso. Invite. Ok, mira, Edwin nada más se ríe. Bueno, bueno, ya tampoco hasta allá. Eso es privado. Ok. Entonces. Oh, qué belleza. No, ustedes creen que esta hora no me da hambre a mí. Después de haber dictado cuatro horas de conferencia. Sí, verdad. Bueno, para que sepan ustedes, ustedes saben que yo soy de ascendencia árabe. La comida árabe, por lo general, no tiene mucha carne. Nosotros los árabes no comemos mucha carne, normalmente. Aunque ya yo estoy colombianizado, yo tengo que comer carne con comida. Por eso es que no crecí tanto. Igual yo soy el enano en mi casa. Bien. Bueno, vámonos entonces a la guía y vámonos a lo que es la evidencia número tres. Perdón, número uno, que es el foro. Me voy a ustedes. Saben leer muy bien. Y la la. El examen. El martes. Voy a estar en la conferencia. El miércoles. Me recuerdan si no está habilitado. ¿Por qué? El mismo dolor de cabeza. Entonces yo no voy a ahondar en ese tema. La evidencia número uno de desempeño, que es el foro, es sobre la utilidad de los indicadores de gestión. ¿Cómo se desarrolla? Son tres preguntitas. Para elaboración del plan de mercadeo considera que los indicadores más importantes, cuáles son, qué son los indicadores más importantes y por qué. Ojo, usted responde la pregunta y me tiene que colocar cuáles piensa usted implantar en su plan de mercadeo. Por ahí creo que ya respondieron. ¿Quién fue que respondió? No sé si está aquí en el chat. No recuerdo. Yo creo que yo evalué un chat en un foro en estos días. Hoy la plataforma no me ha dejado. Ahorita fue que entró porque de verdad todo el día molesta. Bueno, en la mañana, pues la tarde estaba en este cuento. Bien. ¿Cómo mide la eficacia, la eficiencia y la efectividad en un plan de mercadeo? ¿Cómo la mide? En un plan de mercadeo, o sea, quiere decir la parte teórica y cómo lo va a hacer usted en el sur. Perdón. ¿Qué tipo de indicadores cuantitativos y cualitativos aplicaría para evaluar el plan de mercadeo? ¿Cuál plan de mercadeo? El suyo. Es decir, las tres preguntas las van a responder en base a su trabajo. Cuando ya tengan eso bien chévere. Ahora, la pregunta del millón. Profe, ¿se puede en grupo? Sí, pero lo suben individualmente. ¿Algún problema está ahí? Vamos a ver qué dicen. Ah, no, si quieren hacerlo cada uno. Dime. Profe, pero se puede hacer otra, porque yo creo que yo fui una de las que, de las que hice el foro ya. Yo vi lo que me comentó el profe. Entonces, puedo hacer otro aporte colocándole pues más, más contenido. Luzdari, ¿tú fuiste la que? Mi empresa. ¿Tú hiciste ya el tuyo? Sí, sí, señor. Ah, bueno, chao. Hasta luego. No moleste. Ya, ya. Bueno. Despachada. Ahora, ¿con quién estás trabajando tú, Luzdari? ¿Con quién estás trabajando? ¿Con qué grupo? Trabajando con Paola Ávila. Es que ellas, como que trabajan por la tarde y no se conectan a las sesiones en línea. Con Paola Ávila y con Estefanía González. Bueno, dile al par de señoritas estas que ellas sí lo tienen que hacer como debe ser. El que ya lo subió hasta aquí. Listo. Los felicito, los felicito y les daré un besito. Porque hasta ahí. Pero los que no lo han subido ya saben cómo tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es un punto clave del trabajo. Los que no lo hicieron, entonces lo hacen ya en el trabajo. ¿Hasta ahí quedó claro el foro? Me imagino. Entonces, vámonos a la evidencia número 3. La evidencia número 2, que saben que es la evaluación, esa maluca que hacen ustedes. Sí señorito, sí señor, sí señor, clarísimo, perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos a la evidencia número 3. La actividad de proyecto número 9, elaborar plan de mercadeo, bla bla bla, pura paja. Ok. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes ese trabajo? Me voy acá y voy a descargarlo, la ova de el trabajo. Cuando tengo la mano. Y vamos a explicar la primera parte del trabajo para que la vayan adelantando. Yo pensaba hacer dos sesiones para el trabajo, pero creo que nada más voy a hacer una. Me salió. Estos pelados ahí están muy inteligentes. ¿Qué problema? Bueno, entonces. Listo, entonces vamos ahora a compartir con alegría. Compartir, compartir con alegría. Una ventana. Tres. Perfecto. Entonces, uno, dos y tres. Perfecto. Entonces, ¿todos están viendo aquí? Vamos a hablar rapidito del trabajo. A ustedes, como ustedes ya están duchos en la materia, no tengo que explicar tanto. ¿Está bien? Cata, ahora es que va a aceptar. Ay, Dios mío de mi vida. Ya está. Muy bien. Bien. Entonces, el aprendizaje, elaborar un documento, bla, 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 pura paja. Programación del plan de mercadería. Programación del plan de mercadería, portada, introducción, objetivo general del estudio, objetivo específico del estudio. ¿Cuál es, primero que todo, cuando vamos a hacer el objetivo general que van a realizar ustedes? Este objetivo del estudio, como tal, es el objetivo de su trabajo. ¿Cuál es el objetivo para todos? Desarrollar un plan estratégico de marketing que oriente hacia la definición de indicadores, seguimiento efectivo de la organización. Pare de contar. Aquí lo tienen. Copien, peguen y la organización le colocan el nombre a la empresa. Chao. ¿Entendido? O sea, profe, con cartegar y ya. Esto sí. Lo que es portada, ojo, portada, Jefferson Jaruzlay, introducción. Es parte de, ustedes nada más copian y pegan la introducción, porque ustedes, la misma introducción siempre, que es artera. Hagan otra vaina, digamos otro paquito ahí. Siempre me escriben el mismo paquito. Sigue trabajando. Entonces, escriben el puro, puro en usted, bueno, ni por qué. Listo. Entonces, objetivos específicos. ¿Cómo van a ser? Primero que todo, van a ser un diagnóstico. Ya el diagnóstico, o aplicar el diagnóstico de la empresa, o el diagnóstico aplicado a la empresa, para determinar el objetivo del plan de mercadeo. Luego, realizar el plan de acción de mercadeo. Luego, realizar el plan de contingencia de la empresa. Y último, y por último, no, no dije el último. Y al final, colocan, determinar los indicadores de gestión. Chao. ¿Repito? Sí, por favor. Sí, profe. Play. Primero objetivo específico. Determinar el objetivo del plan de mercadeo, teniendo en cuenta el diagnóstico de la empresa. Por favor, me colaboran y lo colocan en el chat. Determinar el objetivo del plan de mercadeo, teniendo en cuenta el diagnóstico de la empresa. Segundo, diseñar un plan de acción acorde a las políticas de la empresa. No es una camisa de fuerza ni es el copy-paste, sino porque tengan la idea. Al final, desarrollar o determinar, perdón, los indicadores de gestión del plan de mercadeo. Sale para pintura. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces. Vámonos ahora. Definición de los objetivos del plan de marketing. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya ustedes tienen un diagnóstico y si no, tienen que hacerlo. ¿Qué pasa en la empresa? Interna, externa. Busquen por allá una matriz DOFA que hicieron por allá como la primera actividad. Pues la segunda, la tercera, no me acuerdo. Y de ahí van a sacar un diagnóstico. Van a saber qué está pasando con la empresa. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la empresa de ustedes? Ah, llegó Jimmy. ¿Dónde está Leidy? ¿Leidy está por ahí? Leidy, qué veo. Voy a aprovechar la entrada de Jim. Muchacho que acaba de entrar. Jim, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, bien. Bueno. Quita un momentico el micrófono. Voy a silenciarte acá. Ok. Miren, voy a aprovechar el ingreso de Jim y de Leidy. Es decir, ellos vienen de reintegro prácticamente. Ellos tuvieron un reintegro y vamos a realizar lo siguiente. Ellos están ahora mismo poniéndose al día en toda la cuestión de la formación y con el favor de Dios, quiero que todos, por favor, me colaboren con ellos. Si los acogen en su grupo de trabajo, perfecto. Yo quiero ya definir los grupos de trabajo de ustedes, porque no los he definido. Como venimos, o sea, hubo el revolcón ese a final de año, pues no. Entonces, el miércoles, si Dios quiere, me van a enviar los grupos de trabajo para ya colocarlos. Perfecto. Dario, ya te está dando las puertas abiertas. Leidy y Jim, ustedes están bienvenidos acá a la formación. Y vamos a darle con todo para salir adelante. Pronto ingresarán otros muchachos. Pronto ingresarán otros muchachos. Y personalmente, quiero que sigan en la formación y que entren bien juiciosos. Listo. Bueno, ya, no vayan a llorar. Ahora sí, seguimos con el trabajo. Entonces, actividad tres. Perfecto. Bien. Esto es definición de las estrategias de marketing, definición de las técnicas, definición de los indicadores de gestión, relación de resultados y medición de la proyección para la proyección de venta y el informe final. ¿Qué va a pasar con el punto seis al punto nueve? Yo a ustedes les voy a dar una matriz. Una matriz. Esa va a ser la próxima clase. Vamos a desarrollar una matriz del plan de acción. de mercadeo, pero para este, para esto, la próxima clase deben tener listo el objetivo del plan de mercadeo. Me hago entender. Si esto no me entren a clase. Y si no vienen a clase, no van a dar pie con bola para hacer el trabajo. Si me hago entender. O por lo menos uno de cada grupo. Hay personas que ahora que están trabajando de noche, pues estamos por turno. Yo los entiendo, muchachos. Hasta hay alguna duda, pregunta o aclaración. Esto que está ahí, del punto seis al punto nueve, es stand-by. Y el informe final, el informe final, lo vamos a construir en base al punto seis, del punto seis al punto nueve. ¿Les parece? Sí, señor. ¿Quién dijo yo? Listo, profe, gracias. Lo repite, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Jeffrey? ¿O? Ok, les repite. Sí, 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 profe, ahí está, bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ustedes para la próxima clase deben buscar. O sea, tienen que tener el trabajo, como quien dice, hasta el quinto punto. Ya, ya, listo. Cuidado, van a entrar aquí y a mí se me da la brillante idea de decir, Jefferson, muéstrame el trabajo. Profesor, eh, profesor, lo que pasa es que, no sé, no lo hice. Vamos, Jefferson, Jefferson, muéstrame el trabajo. Aquí está. Profesor, compártamelo. Tin, 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 perfecto. Te queda. Ángel, muéstrame el trabajo y le pones los sí. Entonces, quedamos como que locos ahí. No me tiran, él es muy, muy, muy juicioso. Sí, entonces, todo el trabajo, listo. Del punto 6 al punto 9, lo hacemos en una matriz de Excel que vamos a copiar como cuadrito aquí y listo. Y el informe final, en la carreta que le tiramos al final, yo les digo qué es lo que hay que poner y se acabó el problema. ¿Les parece? ¿Hasta cuándo tienen plazo ustedes de entregar ese trabajo? Primero de julio. ¿Primero de qué? Julio. Julio. Chample. Chample. Entonces, de una vez vamos a cuadrar la próxima sesión en línea. El 23 es la sesión, el evento. El 24, o sea, de hoy en ocho días, debemos tener eso listo. ¿Les parece? Listo, profe, perfecto. Bueno, esperense un momentico, vamos a cuadrarlo de una vez. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí todo lo que no necesite. Bueno, pues, esto para afuera, este más y resultados de la bebería, para afuera también. Entonces, hoy, perfecto, bien está. Veinticuatro. Seis de la tarde. Listo. Grande Mercadeo. Jefferson. Correo, por favor. Jorge, aquí está Jaruzlay. Jaruzlay, sí señor. Ángel. Sir Ángel Higraldo. Ángel Rock. Ángel, ¿dónde está ahí? Ese, profesor. Ángel, ¿qué tiene? Me tiene, me tiene preocupado. No sé, computador, que está más lento. Más lento que la defensa de Julio. ¿Qué va? Grupo de WhatsApp, ¿dónde estás? Bueno, Jefferson, Jefferson y Ángel, por favor, me comparten la información en el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Sí, sí, señor. Pronto haré los anuncios. Gracias. Los anuncios ahora que, mejor dicho, ahora, miren que no compartí ni siquiera por anuncios. Lo hice ayer por el grupo de WhatsApp y hoy vinieron todos. Bueno, lo que normalmente viene. Faltaron cuatro o cinco personas que ya están en otra película. Listo. Edwin. Edwin, ¿qué es lo que tienes? ¿Algún problema, amigo? ¿Tú tienes algún trabajo? Profe, es que yo estaba haciendo, como me estaba complicando, estaba todo enredado, entonces me quedé atascado en la evidencia 6-3. Ya casi la termino, pero estoy un poco atascado en eso. ¿Tú estás con plan de mejoramiento? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. No no hay problema. Pero, entonces, ahorita mirando, ya quitaron la 7 y la 8 para ponerme al día. Bueno, mañana, mañana me recuerdas para enviarte la información. Sí, señor. Vale. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Jóvenes, ¿alguna duda, pregunta o relación sobre la clase? ¿Alguna duda o pregunta o relación sobre la clase? No, señor. ¿Queda claro hasta ahora lo que tienen que hacer? Sí, profe, me queda claro, pero tengo una pregunta. Profe, sí. Dime, Jefer. Con respecto a la sesión en línea con la profesora. Primero Jefer, luego Evelyn. Profe, con respecto a la sesión en línea con la profesora. ¿Cuándo sería? Lo que pasa es que hoy estaba haciendo el trabajo en inglés, pero el punto número 4 no abre una pestaña que precisamente abre como una actividad. Y por más que intenté en otros ordenadores, con otros navegadores, no pude. Le escribí a la profe, Chely, y me dijo que iba a hablar con usted. Pero, entonces, no sé ahí cómo quede la vaina. No, no me ha llamado hoy y hoy, la verdad, hoy estamos en otro cuento. Todo el mundo. No, lo importante es que se realice la sesión en línea para salir de las dudas. O que habilite la opción que sale de error para que podamos hacer el trabajo. La verdad, a mí la sesión en línea no me afecta mucho porque es que generalmente las hacen en la mañana y yo por la mañana no me puedo conectar. Pero sí que habilite la opción que sale de error porque a mí también me pasó lo mismo y yo le dije a Jeffer y al parecer es como un error. Mándame por correo, mándame por correo cuál es el problema, mándame el archivo por correo, puede que es lo que es. O es la plataforma. Es un archivo, ¿qué? Pues le tomé pantalazos. Es el multimedia. Ah, pero es la plataforma.